No es nuevo para él, mamá. El abuelo ya lo sabe. ¿Entonces soy yo la única desinformada? Apuesto que Gums también lo sabe. ¡Ay! No puedo creerlo. Mira esto, ni siquiera mis hijos me apoyan. ¡Qué vergüenza! Pondremos todas esas en el estante de allá. Mehmet, Gums no contesta. ¿Aló? ¿Quién eres tú? Pásamelo, cariño. Pásamelo. Dafne, soy yo, el tío Enjin. ¿Puedo hablar con Gums, Enjin? Hola, Mehmet. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Dame con Gums. Está ocupada. Le digo que te llame más tarde. De acuerdo. Bueno, señora Gums. Llegará tarde a su segunda clase. No es posible. Vámonos. Pero no me voy a decir, pues, no es posible que te llame más tarde. Porque la compañía de la clase. No es posible que te llame más tarde. Y por favor. Gracias por ver el video.